hola amigos buenas tardes espero que todos estén muy bien en el canto por el cerro aquí una cosecha de nuestra milpita tenemos aquí algo de milpa en qué bonita milpa va a haber unos elotitos aquí para comer no es mucha la milpa pero ahí tenemos algo para el antojo que son los elotes qué bonita milpa hermosa se ve nuestra milpa tenemos también frijol ahí está el frijol frijol de guía acá tenemos un poquito de habas aquí está el haba ya está floreando poco tiempo ya va a haber habitas para comer con la flor la flor del haba qué bonita es muy bonita la labor del campo qué hermosa la milpa qué grandota se ve miren por acá también les hice un vídeo anterior donde les decía que estaba muy triste cuando no llovía ahora miren que está lloviendo ahí qué verde se ve nuestra naturaleza reverdeció muy hermosa la naturaleza se ve muy bonito por acá muy verde todo por ahí está la cueva que les mostré la otra vez tiene adentro dibujada una serpiente les dibujaron una serpiente ahí y sí les quedó muy bien voy por acá voy a traer una hierbita aquí que es comestible ahorita les muestro cuál cuál hierba es a ver si ahí ustedes la conocen aquí está muy bien hiervada por aquí también hay muchas víboras hay que tenerles cuidado esta es la flor de nabo hay mucho por aquí mucha hierba bonita hierba ahorita ya estoy y cuando más abajo ya les grabo otro poquito porque aquí hay mucha hierba hay que tener mucho cuidado qué hermosas flores qué bonito muy bonita muy bonita flores miren por aquí hay muchas miren ahí se ven miren aquí qué bonita flores 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 en nuestra naturaleza y apenas va a haber más a ver miren por aquí está la hierbita que les dije que es comestible y es esta nosotros la conocemos es como la pipisa o pipi pipi chale dice así está miren y a corte las es la pipi vamos a arrancar para comer es muy sabrosa nada más que hay lugares que hay lugares donde la conocen con este diferente nombre pero es la misma las mismas hierbitas tienen un olor muy muy bonito y es muy rica aquí hay bastante no más que está muy chiquita todavía hay una que otra ya ya grandecita ya está bien para comer para comérselas todas estas zonas aquí hay bastantes pero están muy chiquitas apenas van a crecer más bueno amigos hasta aquí les dejo el video seguimos juntando más pipita y ya pronto les hago otro video los invito a que se suscriban al canal que compartan el video estaré muy agradecido con todos ustedes con su like ya uno depende de pues ustedes que vean el video que nos apoyan con su su like y lo compartan pues eso uno se depende de uno de ustedes para que el video se nos haga viral y ya se lo ve llega a ver más gente gracias amigos hasta pronto ya les traeré otro video gracias cheers gracias Gracias.